Odontología para todos, ya estamos todos aquí precisamente en un programa que les prometo que va a ser genial. El tema de hoy, leucemias, manifestaciones bucales. Tenemos un especialista en estomatopatología doctorada en Sao Pablo, Brasil, la doctora Celeste Sánchez Romero. Bienvenida doctora. Muchas gracias doctor, es un gusto enorme estar aquí como siempre. Una vez más, como te prometimos, pues no te vamos a dejar ir hasta que por favor nos bases toda la información que tengas y que puedas contribuir a nuestro programa, que obviamente es un programa científico y académico. Lo que el tiempo nos permita, con mucho gusto. Y tú lo has dicho, el tiempo es breve. Entonces vamos a, yo voy a hacer un pequeño resumen. Yo siempre, pues me gusta hacer como una especie de cuento, donde les quiero explicar que bueno, pues prácticamente las leucemias son mejor conocidas como si fueran cáncer de sangre en la sangre. La sangre prácticamente tiene tres tipos de células, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, leucocitos, los glóbulos rojos que bueno, también les llamamos eritrocitos y obviamente las plaquetas. Cada una de estas células tienen funciones muy importantes en el cuerpo. Por ejemplo, los glóbulos blancos son nuestros soldados de defensa que nos ayudan a, pues a, precisamente al sistema inmunológico, a responder a ataques de infecciones, ataques de cáncer, ataques contra nuestro organismo. Ese es nuestro sistema de defensa, los leucocitos o glóbulos blancos. Que bueno, parte de ellos son los linfocitos, parte de los glóbulos blancos son los linfocitos y obviamente los leucocitos. De los eritrocitos tenemos una información de que a través de la hemoglobina, que es una proteína, pues llevan a los alimentos, el oxígeno a todo el resto del cuerpo. Entonces, van a los pulmones y a través de los pulmones recogen, capturan el oxígeno y a través de la bomba del cuerpo, de nuestra bomba que es el corazón, el corazón lo impulsa a todos los eritrocitos y llegan a todo el cuerpo llevando el oxígeno para que se nutra y también recogen el dióxido de carbono, que es prácticamente el desecho, ya lo que no sirvió después de que se aprovechó prácticamente el oxígeno, ¿verdad? Y las plaquetas que sirven para la coagulación. Yo les sugiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde verán muchos videos que están relacionados con este tema, como por ejemplo la doctora ya nos hizo favor de hablar de linfomas, de linfomas tipo T, tipo B, el natural killer y bueno, pues este tema también está relacionado, aunque afecta de forma sistémica y general, las leucemias. Pero recuerden, nosotros somos dentistas, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Las manifestaciones orales o bucales de las leucemias. Pues ahora sí, vamos a empezar. Muy bien, doctor, pues excelente introducción, como siempre, ¿verdad? Bueno, como usted ya lo dijo, las leucemias son, pues, neoplasias malignas de la sangre, ¿verdad? Esto quiere decir que las células que producen nuestras células de la sangre en la médula ósea van a tener una transformación maligna, ¿verdad? Vamos a ver en una imagen ahorita unos precursores linfoides, que está muy interesante como para entender los tipos de leucemias, ¿verdad? Tenemos primero la célula madre hematopoyética, que es, pues, la que va a dar origen a todas nuestras células de la sangre. De hecho, perdón que te interrumpa, he visto en internet, y bueno, muchas personas le llaman células precursoras, ¿verdad? Son como nuestra bisabuelita o tatarabuelita, que de ahí, a partir de ahí, parte toda la familia, ¿no? Y bueno, ella se puede, digamos que puede tomar dos caminos. Se puede diferenciar o madurar hacia otros precursores, que pueden ser la célula madre o precursora mieloide, que de ella, pues, se van a derivar las plaquetas, los eritrocitos, y un tipo de glóbulo blanco, que son los granulocitos, ¿verdad? Y en el segundo camino que esta célula madre puede tomar están las células linfoides, ¿verdad? Los precursores linfoides. Y de aquí se va a derivar el linfoblasto y los linfocitos B y T. Entonces, traje esta imagen porque aquí podemos ver de cuáles células se van a derivar estas neoplasias malignas. Con las flechitas color naranja, marque ya los linfocitos, que vimos los linfomas, ¿verdad? Y con las azules, las células más inmaduras de las que se van a derivar las leucemias, ¿verdad? Por una parte el mieloblasto y por otra el linfoblasto. Entonces, de aquí se van a derivar los principales tipos de leucemias que vamos a tener, que son las mieloides y las linfoides. Digamos que esta es una clasificación simple y sencilla para el público que nos ve, para no meternos en más complicaciones, porque obviamente la Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación muy amplia y extensa y obviamente este programa, que es de veintitantos minutos, pues no nos alcanzaría para platicar y exponer las diferencias entre unas y otras, ¿verdad? Así es, doctor. Nos vamos a enfocar en las manifestaciones bucales y desde el punto de vista odontológico, cómo podemos contribuir al diagnóstico de estas lesiones. Es muy importante. Entonces, vamos a ver. Dentro de las clasificaciones, yo ahorita fuera del aire me estabas diciendo que prácticamente, pues se diferencian en lo que es las mieloides y las linfoides, pero que además, de acuerdo a esto, también hay una clasificación que son las agudas y las crónicas, ¿verdad? Así es. Tanto para el lado linfoide como para el lado mieloide. Correcto. Y las agudas son las que van a afectar principalmente niños, adolescentes, adultos, jóvenes. Las crónicas, principalmente la linfocítica, ya se ven adultos más maduros o después de los 60 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que afecta? O sea, por ejemplo, los niños están en formación, sus células están tiernitas y entonces obviamente tiene que haber algo que distraiga esta formación que se supone que debe de ser normal, que ya debe de ser destinado a que crezca de una forma, pues, adecuada, correcta. Pero, ¿qué es lo que llega a causar el disturbio para que sus células sanguíneas empiecen a transformarse y a cambiar? Bueno, eso ya depende del subtipo específico de leucemia, pero de manera general podemos hablar de algunos factores que se han visto asociados a algunos tipos de leucemia, ¿verdad? Como, por ejemplo, la exposición a radiación, algunos químicos y algo muy importante también que se ve en algunos tipos de leucemia, pues, son disturbios genéticos, ¿verdad? Alguna normalidad en los genes. Yo me imagino que en los adultos, por ejemplo, el tabaquismo puede influir. ¿Depende del subtipo? Sí, pero no es un factor tan importante como lo es en el cáncer bucal, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dentro de las manifestaciones bucales, no es tan importante en los subtipos o tipos que vamos a ver ahora. No, no, en sí del tabaco no se habla mucho como un factor de riesgo. Ok, de acuerdo. Entonces, pues, vamos a ver en nuestra siguiente imagen, por favor, Javier. Estas son leucemias y, obviamente, el tema que nos trae aquí, y no lo van a ver en otra parte en internet, yo se los aseguro, porque es muy difícil tener fotografías reales. O sea, yo, por ejemplo, te puedo confesar que en mi consulta, pues, a lo mejor he visto en toda mi vida, que son 30 años de experiencia profesional, pues, a lo mejor tres casos y, obviamente, los remito con un especialista. Más adelante, incluso, vamos a tener un tema también muy interesante, ya tengo el compromiso con la doctora Maximina Pérez Gracia, quien me va a hablar de la extracción blanca en niños con hemofilia, que es un tema muy interesante. Entonces, no se lo pierdan, son temas muy importantes. Ahora, explícanos estas manifestaciones, Celeste. Bueno, podemos dividir las manifestaciones orales de las leucemias en dos mecanismos principales. Entonces, como recordamos, las células neoplásicas van a empezar a sustituir a las células precursoras de la médula ósea, ¿verdad? Esto quiere decir que nuestras células normales de la sangre van a empezar a bajar. A esto se le llama citopenias. Entonces, quiere decir que vamos a tener menos células de defensa, menos plaquetas, menos glóbulos rojos. Y todo esto se puede reflejar en boca de diferentes maneras. Por ejemplo, si tenemos menos neutrófilos, podemos tener úlceras neutropénicas, mayor susceptibilidad de infecciones orales. Si tenemos menos plaquetas, una trombocitopenia, obviamente podemos tener sangrados profusos, ¿verdad? O hemorragias espontáneas. Y la segunda vía de una manifestación de las leucemias en boca, pues es la infiltración directa de las células leucémicas o tumorales a los tejidos de la boca, ¿verdad? Lo podemos ver en esta forma de tipo tumores, como el linfoma linfoblástico, si son células que se derivan del precursor linfoide o el sarcoma granulocítico, si estas células se derivan del precursor mieloide o de la leucemia mieloide, ¿verdad? Dime una cosa. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que llega un paciente, pero normalmente cuando yo los he recibido en estas condiciones, ya tienen el diagnóstico de la leucemia. Entonces, y el diagnóstico de la leucemia, obviamente, no lo vamos a hacer únicamente con las manifestaciones orales. Debe de tener varias manifestaciones donde tú digas, bueno, pues es que tiene un sangrado profuso en la encía, o sea, le sangran mucho la encía, algunas úlceras. Pero y a nivel general, ¿qué otras manifestaciones pueden tener que nos da un indicio de que una sospecha, un diagnóstico de presunción que le llamamos nosotros? Claro, esto es muy importante, ¿verdad? Porque, bueno, en la experiencia que tenemos en Brasil, ha habido casos en los que las manifestaciones orales son las primeras, ¿verdad? Antes de que el paciente tenga el diagnóstico de leucemia. Y pues ya en la entrevista con el paciente podemos ver que puede haber antecedentes de fatiga, cansancio, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de peso, exacto, dolores óseos, hepatoesplenomegalia en algunos casos, ¿verdad? Es decir, un crecimiento ahí del estomaguito. Ajá, entonces sí. Inflamación de los ganglios. De los ganglios en algunos casos. Entonces, pues todo eso se puede hacer en la anamnesis odontológica. Manifestaciones bucales de las leucemias con la doctora Celeste Sánchez Romero, quien es estomatopatóloga, doctorada en la Universidad de Sao Pablo en Brasil. La verdad es que partimos... Universidad de Campinas. De Campinas. Unicam. Vamos a ver una cosa. Ahora, estábamos viendo las manifestaciones generales, como la pérdida de peso, la fatiga, sudoraciones nocturnas, inflamación de los ganglios. Obviamente, dices que a veces a través de las manifestaciones bucales se puede hacer, aparten, ahí son de las primeras donde pueden llegar a aparecer. Y si nosotros nos ponemos listos como un buen dentista, que se supone que debemos de ser, pues debemos de empezar a sospechar que hay algo malo, ¿verdad? Así es. Bueno, dinos, en cuanto a los tratamientos, la presencia, ¿qué nos puedes platicar, comentar? Pues, una vez que se detectan estas anormalidades y desde las biopsias orales se puede hacer algún diagnóstico de que es una infiltración leucémica, después de su estudio histopatológico, que es bien importante, hay que hacer biopsia, ¿verdad? No lo puedo diagnosticar nada más con el aspecto clínico. Y a esa biopsia hay que también hacerle algunas reacciones de inmunohistoquímica para confirmar el linaje o el origen de estas células. Entonces, es todo un proceso. Yo puedo, como patóloga bucal, como odontóloga, dar un diagnóstico de una leucemia o, perdón, de un linfoma linfoblástico, de un sarcoma mieloide, pero después debemos referir a estos pacientes a un servicio de hematología, hematooncología, ¿verdad? Que ahí se le va a hacer el diagnóstico de la leucemia. Se va a hacer, pues, ya sea biopsia de médula ósea, estudios de sangre, citometría de flujo. O sea, que es a estos servicios que les corresponde hacer el diagnóstico en sí de la leucemia, el diagnóstico sistémico. Yo aquí en Durango, bueno, hay una persona que se dedica, por ejemplo, en los niños, que es un hematólogo pediatra, y entonces él detecta casi que todos los casos en el hospital materno infantil. Entonces, se me hace muy interesante su trabajo, muy, o sea, excelente labor la que hacen. Y bueno, pues, es una lucha titánica. Creo que cada vez tiene mejor pronóstico este tipo de... Porque antes, pues, era casi terminal, ver una enfermedad donde terminaba con el fallecimiento del paciente. Y ahora, cada vez, el índice de sobrevida es mejor, ¿verdad? Sobre todo en niños. Sobre todo en niños ha mejorado muchísimo, lo cual es, bueno, es muy reconfortante ver que la esperanza surge ahí, cada vez es mayor. Vamos a ver qué más traes. Por favor, Javier, nos pasas a la siguiente fotografía. Estas leucemias, aquí vemos algunas fotografías, radiografía panorámica y otras manifestaciones bucales. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, estas son imágenes de un artículo científico en el que pude participar también con el equipo de Brasil y también el doctor Román Carlos de Guatemala, el doctor Javier Rendón, que es un hematopatólogo colombiano que siempre nos apoya muchísimo. Y bueno, este artículo es sobre las manifestaciones de linfoma linfoblástico o barra leucemia linfoblástica, porque en el artículo explicamos que este término realmente no se puede separar, ya que, aunque en algunos casos primero se diagnostica el linfoma linfoblástico en boca, cuando el paciente se estudia, pues se ve que hay ya un antecedente o una leucemia subyacente, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver el ejemplo de dos pacientes, la fila superior es el mismo paciente, un hombre de 22 años, donde podemos ver esta lesión, una masa, ¿verdad?, dulcerada, con superficie necrótica en el reborde alveolar y en la radiografía panorámica. Podemos ver que ya hay una destrucción, o sea, ¿verdad?, se presentan como lesiones líticas y afectan principalmente mandíbula. En el segundo, en la segunda paciente, que es la fila de abajo, es una paciente de 14 años, que ella sí ya tenía un antecedente de leucemia, había sido tratada, estaba considerada como en remisión, o sea, que sus resultados de sangre ya parecían normales y unos meses después se presentó con esta gran masa en la parótida. Claro que cuando ya hay este antecedente conocido, pues ya hay una sospecha de que estos tumores puedan ser infiltraciones leucemicas, ¿verdad?, y así se confirmó en ambos casos. En el paciente de arriba no había un diagnóstico confirmado, sin embargo, ya con la anamnesis, y se vio que tenía estos síntomas generales de fatiga, dolor de cabeza, aumento de volumen abdominal, de los que ya habíamos hablado, ¿verdad? Vamos a hablar de tratamiento específicamente, porque yo estoy seguro, mira, a través de nuestra página de YouTube, siempre de nuestro canal, nos hacen pregunta, ¿cuál es el tratamiento? Y obviamente yo sé que el tratamiento, y hay que decírselos a nuestro público, no es específico, y así como que se les trata con quimioterapia, a todos, pues no, depende del tipo y del estado, o la evolución que presente, ¿verdad? Pero a rasgos generales, ¿cuáles son los parámetros? O sea, va desde quimio, radio, cirugías, ¿qué se hace, Celeste? De manera general, podemos decir que las leucemias se tienen que tratar con quimioterapia, claro que cada régimen es diferente para cada tipo de leucemia, hay infinidad de quimioterápicos que se pueden usar, y hay que recordar también que algunos pacientes son elegibles para trasplante de médula ósea, ¿verdad? Es algo muy importante, no lo podemos decir a la ligera, de que todos se pueden tratar con un trasplante de médula ósea, ¿por qué no es así? Entonces, el tratamiento debe ser cuidadosamente planeado y personalizado por un hematóncólogo. Fíjate que yo, hablando de lo que es el trasplante de médula, he investigado y obviamente, bueno, pues lo que se hace ahí es prácticamente todas las células que prácticamente no son útiles, no sirven porque están alteradas, tienen sus cromosomas, pues se alteraron por alguna traslocación o por alguna, pues ahí ya no cumplen una función adecuada, pues prácticamente que hay que eliminarlas y luego al momento de poner, hacer el trasplante de médula, empiezan a través de un donante a secretarse, a hacerse, a formarse células que ahora sí ya son útiles y empiezan a cumplir la función, ¿verdad? Pero obviamente hay que ver si el paciente es candidato a trasplante de médula, ¿verdad? Claro, y eso no significa que con el trasplante ya no me hago quimioterapia, ¿verdad? Generalmente van combinadas también para eliminar células tumorales residuales que puedan haber quedado ahí, ¿verdad? Y que puedan proliferar. Entonces, en realidad es una combinación de varios tratamientos y obviamente nunca va a ser nada más quimioterapia y nada más este trasplante, depende de la evolución, ¿verdad? Bueno, ese no es nuestro campo específico también, pero a grandes rasgos es así. No sé si podemos ver la próxima imagen. La siguiente, por favor, Javier. Y bueno, aquí nada más para mostrar los estudios de inmunohistoquímica o moleculares para ver qué proteínas expresan estas células y así confirmar el diagnóstico. No vamos a entrar en tantos detalles, pero pues para que vean lo que se puede hacer, hasta dónde se puede llegar con estas biopsias orales, ¿verdad? Estas reacciones pues yo las hacía ya en Brasil, en Uruguay, espero pronto hacerlas aquí en Durango también. Para explicar brevemente, para los que no vieron el programa anterior, obviamente la extinción, o sea, las células se van pigmentando según el problema, ¿verdad? Y es cuando tú las detectas. Así es, lo café es lo que digamos está positivo, cuando expresa una proteína que me dice, ay, sí soy esta célula tumoral, sí soy linfoide, sí soy T, sí soy B, ¿verdad? Mientras más café, entonces quiere decir que hay más presencia de células tumorales. Así es, en este caso sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen, Javier, por favor. Aquí estamos viendo prácticamente que son como imágenes de tomografías. Sí, este es el segundo caso con el que quiero ejemplificar algunas manifestaciones de el sarcoma granulocítico, que es una infiltración de células mieloides, de mieloblastos, de estas células precursoras inmaduras, ¿verdad? Que en este caso, a esta niña de dos años, que tenemos la fotoclínica, pero no tenemos autorización para que se exponga en internet, y no la podemos cubrir porque la principal manifestación está en los ojos, que es una proptosis, es decir, que los ojos es como si fueran empujados hacia afuera de la órbita. Es un tipo de exoftalmos, como ojos saltones. Ajá, sí, así se verían, y esto pues ya nos indica que hay algo empujándolo, una masa, un tumor, a veces alguna inflamación. Y bueno, aquí, tanto en las fotos de la tomografía como en la resonancia magnética, podemos ver que hay muchas lesiones, ¿verdad?, afectando órbita, seno maxilar, podemos ver algunas lesiones ahí en cerebro, cerebelo, y bueno, se le realizó a esta niña una biopsia de una lesión en seno maxilar. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Javier, nos pasas a la siguiente imagen, por favor. Y bueno, este, vemos esta morfología, que tanto por la morfología microscópica como por la presentación clínica, se pensó que era una histiocitosis de células de Langerhans, que en otro programa podemos hablar de histiocitosis, que son, pues, neoplasias de estos glóbulos blancos, ¿verdad? Entonces le hicimos muchas reacciones, no se confirmó este diagnóstico, y al final, con una reacción específica que es mieloperoxidasa, se confirmó el origen mieloide de estos tumores multifocales en el cráneo, ¿verdad? Y es así como tú vas clasificándolos y decir, este es linfoide, este es mieloide, este es aguda y este es crónica. Así es, correcto. Vamos a pasar a la siguiente imagen, ¿o tenías algo ahí? A lo mejor te interrumpo. No, no, está bien, igual ya queda poquito de tiempo también. Mira, yo aquí te quiero felicitar, aquí estás dando una conferencia en Canadá acerca de, precisamente, el tema que nos estás abordando, ¿verdad? Así es, este caso fue presentado por su dificultad diagnóstica. Bueno, el diagnóstico de esta niña fue un sarcoma mieloide o granulocítico, y de manera interesante, ella no presentaba leucemia y ningún tipo de desorden mieloproliferativo o mielodisplásico. Por lo tanto, no se sospechaba. No se sospechaba, pero, ojo, a estos pacientes hay que acompañarlos de por vida porque eventualmente pueden generar estas patologías a nivel sistémico. Bueno, Celeste, yo creo que vamos a pasar a la última imagen ya para terminar. Y aquí creo que vemos un antes y un después de pacientes que han sido tratados a pesar de que, bueno, pues tienen estas manifestaciones, ¿es cierto o me equivoco? Pues, bueno, yo les recomiendo este artículo porque cuenta la historia de esta paciente de 41 años que tenía estas lesiones, pues, por toda la encía, fue tratada por varios meses como enfermedad periodontal, se le quitaron tejidos, no se mandaron a patología y, pues, las lesiones continuaron creciendo. Una vez que se analizaron por patología, pues, se confirmó también el diagnóstico de un sarcoma mieloide, ¿verdad? Obviamente, pues, ya una vez que se tiene el diagnóstico, pues, entonces se hace el tratamiento y las lesiones empiezan a remitir. Sí, entonces la importancia de todos los tejidos que se quiten de boca, someterlos a estudio histopatológico. Pues, bueno, aquí ya tenemos la moraleja del programa, síganos, Clínica de Ortodoncia Avanzada y, bueno, los esperamos en una semana más aquí en su canal TVUG. Hasta la próxima. ¡Gracias!